El gobernador Mauricio Viradozal en su discurso durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2023-2024 de la Canacintra, Yucatán, Viradozal reconoció que todavía no se concreta este importante proyecto ante las presiones del nuevo presidente de la Canacintra, Yucatán, Abelardo Cáceres. El gobernador Mauricio Viradozal se comprometió la noche del martes a plantear nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador la definición de la ampliación del puerto de altura de progreso en su discurso durante la toma de protesta del Consejo Directivo. Viradozal reconoció que todavía no se concreta este importante proyecto. Por ello, informó a los socios de la Canacintra que en la reunión que tendrá este fin de semana con López Obrador, que llegará a la entidad otra vez como parte de supervisión del avance del Tren Maya, dará a conocer la nueva necesidad de concretar la ampliación del colado y canal de navegación. Proyectos aprobados en la marza de Yucatán. De lo que ya definió y aprobó el presidente López Obrador es la construcción del ramal de una vía del ferrocarril que saldrá del del tronque del Tren Maya en Humán hasta el terreno de lo que sería la zona económica especial. Ya no llegaría hasta el puerto de altura, como se planteó inicialmente. Gracias. Gracias. Gracias.